que tal amigos de locos por el car audio vamos a ver ese par de subwoofers de la marca 11 audio ahí está con buena estética la mascarilla que le hicieron a esta caja acústica es una caja acústica ventilada para dos subwoofers 11 audio de 12 pulgadas por aquí se ve también un amplificador 11 audio otros amplificadores hay un restaurador de bajas frecuencias y vamos a ver si está el propietario para que nos haga un pequeño demo de ese par de subwoofers de la marca mexicana 11 audio la cual cabe mencionar que la sede de esa marca es la ciudad de arandas en el estado de jalisco es pura puya aquí está dj eduardo garcía dj eduardo garcía ahí está amigos este es un par de subwoofers 11 audio de 950 watts y los luce este volkswagen jetta que nos encontramos en el evento del segundo aniversario del club car bass en salamanca guanajuato dj eduardo garcía No, I can't sleep in